Buenos días, buenos días chicos, un encanto estar de vuelta acá y pensando que yo soy la portadora siempre de unas noticias no muy gratas, digamos. Pero, y ahora justamente cada vez más estamos con el problema político que impacta de lleno en la economía, ¿sí? Es decir, la inestabilidad política en la Argentina sumada a la inestabilidad política mundial está generando o presionando sobre la inflación. Entonces, frente a ese problema hoy nos encontramos con que no solo a nivel nacional sino también las dificultades que se presentan a nivel provincial con este fenómeno inflacionario. Bien, te vamos a pedir Gaby que nos hagas una introducción respecto a este tema que acabas de mencionar porque la semana pasada tenemos entendido que la media nacional estuvo muy cerca de lo que ocurrió en la provincia de San Juan. En realidad, San Juan estuvo de la media para arriba, claro, de los índices de inflación que hubo en todo el país. ¿Por qué se produjo esto? En realidad, en febrero hubo un pico inflacionario que tiene causas internas y tiene causas externas. ¿Cuáles son las causas internas? En realidad, las causas internas, el número fue 4,7 a nivel nacional, el 4,7% y a nivel provincial el 5,7%. ¿En qué se sostuvo esto? En alimentos y bebidas no alcohólicas y sobre todo en transporte. En el caso de San Juan, la problemática estuvo asociada o más vinculada al reajuste en el valor del transporte público de pasajeros que había quedado retrasado y era obligatorio acomodar los precios. Entonces, este acomodamiento de precios presionó de tal manera que el sector transportes en la medición del INDEC fue del 8%, el aumento, mientras que el sector alimentos y bebidas fue del 7,1%, bebidas no alcohólicas. Recuerden ustedes que estos dos números impactan de lleno en el índice de inflación y lo mismo pasó con la inflación nacional. El problema es que este acomodamiento de precios en San Juan hizo que entre enero y febrero el acumulado de la inflación llegue al 9,2%. ¿Qué significa esto o cómo impacta esto? Esto impacta de lleno en la comunidad, en la accesibilidad de la comunidad a los bienes y servicios básicos que necesita para su consumo. El otro problema que está afectando de forma importante a la inflación es el shock externo, el shock de los precios externos. Nosotros pensamos siempre que la guerra no nos va a tocar y de verdad que estamos lejos del territorio donde se está produciendo el conflicto armado. Pero Rusia y Ucrania son productores de cereales, los productores más importantes de cereales. Ucrania produce más o menos el 30% de los cereales y son productores de hidrocarburos. Entonces, el impacto de las medidas que la Comunidad Europea, la OTAN, están tomando contra la guerra, el corte de suministros y el corte, a su vez, la dificultad que hay en el intercambio comercial, sobre todo en la posibilidad de importar, porque ellos pueden vendernos a nosotros mercadería, pero nosotros no le podemos ingresar el dinero. Entonces, ellos no nos quieren vender mercadería porque nosotros no le podemos mandar el dinero. Genera una presión inflacionaria extra. A toda esta problemática internacional se suma el aumento de la emisión monetaria para poder cubrir el déficit fiscal, que eso vamos a charlar otro día, qué pasa con el déficit fiscal respecto del acuerdo con el FMI. Pero, además, si no hay un acomodamiento de los salarios, los salarios quedan muy retrasados respecto de la inflación. Algo que yo no había dicho en otro momento es que la inflación, además de ser el aumento sostenido de los precios, es un problema macroeconómico, pero, además, se basa, o su efecto central, es en la pérdida de valor de la moneda. Entonces, esta pérdida de valor de la moneda impacta fuertemente en la accesibilidad de la comunidad. Por eso, nosotros decimos que hay una estrecha relación entre la inflación y la pobreza. Y también, además de esto, otro efecto más que tenemos de la inflación es la estabilidad política. Todos estos problemas o estas dificultades que hay, tanto en la interna política como en la externa política, es decir, tanto en oposición como en el partido gobernante, están afectando, de alguna manera, también este índice de inflación. Bien. Hay números también que se han conocido que tienen que ver con los índices de pobreza que están ustedes observando en este momento. Se ha marcado una baja, pero no deja de ser, a ver, para conjugar el tema de la inflación y de la pobreza, no deja de ser muy difícil para una familia poder estar por encima de esa línea de pobreza. Claro. Para poner un ejemplo, y seguramente vamos a coincidir, Gabriela, en una familia en donde entran dos sueldos mínimos más algún aporte de la posibilidad de que también ingresen, por ejemplo, alguna asignación, ni siquiera de esa manera se puede superar ese marco. ¿Es uno de los grandes problemas del país? La pobreza es uno de los grandes problemas del país. Si nosotros miramos, los índices van retrotrayéndose, pero si nosotros miramos la expectativa inflacionaria para este año, respecto al número, o sea, el número de pobreza que estamos mirando, este número de 37,3, es un número que viene de un proceso de recuperación del año 2021, chicos. O sea, la economía se recuperó en el año 2021, después del 2020 de la pandemia. El problema es que ese 37,3, con el índice inflacionario que estamos teniendo y que percibimos que vamos a tener a lo largo del año, está pensado que este índice de pobreza va a presionar a la alza. Además, cuando uno mira el 37,3, es casi un porcentaje. Uno piensa en 16.800 millones de argentinos que no acceden a cubrir sus necesidades básicas. Y cuando hablo de necesidades básicas, hablamos de una canasta básica alimentaria, pero también se habla de una canasta básica total, que incluye alimentos, salud, educación, vestimenta, transporte, porque la canasta básica alimentaria solo cubre los alimentos. Entonces, cuando hablamos de este número, hoy necesitamos más de 88.000 pesos por mes para cubrir esa canasta básica total. Y el salario mínimo en la Argentina es 33.000 pesos. Claro, ni hablar de cosas que cobran por un alquiler de una casa con dos habitaciones, 50.000 pesos. Te está quedando nada para sobrevivir, ni siquiera para vivir. ¿Y cuáles serían los términos que cubre cuando estamos hablando, o en qué categoría entran, cuando hablamos de indigencia y de estos 578.000 hogares que están en este índice? La indigencia son aquellos que no alcanzan ni siquiera a cubrir la canasta básica alimentaria. Y el problema es que la indigencia afecta sobre todo a una categoría nueva que hemos tomado, que es la pobreza infantil, que está arriba del 50,1% en la última medición del INDEC. ¿Qué significa? Significa niños hasta 12 años que no tienen acceso a cubrir sus necesidades básicas y que ella, en parte, eso incluye salud y educación. Bien. Entonces, la perspectiva futura es una población en condiciones totalmente marginales. Gabriela, ahora, tal vez esto no entre en tu eje, digamos, que tenías preparado para la columna de hoy, pero no puedo dejar de preguntarte porque, bueno, recién hacía referencia que vamos a hablar a posteriori del Fondo Monetario Internacional y de cómo afecta esto a la inflación diaria que tenemos, pero ya lo que se viene encima es el censo, en el cual una de las cosas que dicen que, obviamente, va a influir en estos índices del INDEC es el estilo de vivienda que tenemos y va a servir para este tipo de porcentajes. ¿A vos te parece que esto puede llegar a modificar una vez que tengamos los datos certeros de este censo que nos van a preguntar cómo es nuestra vivienda, si es precaria, si tenemos gas natural, si tenemos agua potable, si vivimos en una vivienda propia, o alquilamos? ¿Qué cantidad de personas dentro de una vivienda? ¿Van a modificar estos índices o no de forma directa? Yo creo que sí. Yo creo, personalmente, creo que sí. ¿Por qué? Porque el censo nos va a dar datos certeros que hoy estamos suponiendo, o sea, haciendo una encuesta de su posición. Entonces, cuando nosotros estamos suponiendo que en los hogares pobres, en estos hogares, este 8,2% son 578 mil personas, a veces no es tan así, porque a veces nosotros estamos considerando en un hogar dos adultos y dos menores. Claro. Entonces, no siempre y cada vez más después de la pandemia se ha agudizado esta concentración poblacional en las viviendas, sobre todo en los sectores de menores ingresos. Esto impacta de lleno. ¿Por qué? Y porque se reúnen para poder usar la Asignación Universal por Hijos, el Argentina Alimenta, es decir, los programas utilizan, juntan el dinero de todos los programas para poder solventar por lo menos los ingresos para cubrir las necesidades básicas. Pero si pensamos que la AUH, es decir, la Asignación Universal por Hijo, son 6 mil pesos, por 4, son 24 mil pesos, es menor que el salario mínimo vital y móvil.